Hola personas, población, humanidad. Aquí Madame Gorgona, de nuevo dándoles la bienvenida a este espacio, Integración Creativa, que es mi propuesta educativa y mi enfoque de vida en general. En esta ocasión quiero explorar un poco el concepto de la continuidad. Y les voy a decir por qué llegué a este tema, en esta emisión, para esta emisión. Estaba yo reparando en la semana una pared de mi recámara. Tuve que rezanar, voy a pintar, cosa que me gusta hacer aquí en la casa. Me gusta dar mantenimiento al espacio, me gusta reparar lo que puedo preparar. Me gusta coser, no estoy diciendo que lo haga bien, pero me gusta coser de pronto alguna prenda que requiera un remiendo. Me gusta arreglar aparatos que se puedan reparar. Si no lo hago yo, me gusta llevar a que se reparen las cosas. Y esto me hace pensar en la continuidad, en la sensación de mantener circunstancias, procesos, estados mentales y de ir construyendo un proyecto de vida, una cotidianidad, sea en el trabajo, en la escuela, en la vida cotidiana. La continuidad es vital. Y me parece que en nuestro país esto del mantenimiento no es algo que se nos enseñe mucho. Basta con voltear a ver en los espacios compartidos. Qué difícil es, qué difícil es ponerse de acuerdo para dar mantenimiento a los espacios comunes, por ejemplo. Qué difícil es darle continuidad a un proyecto, llámese casa, llámese trabajo. Y yo me pregunto, ¿por qué será? Claro, no es sencillo. No es sencillo. En primer lugar, me parece que no lo hacemos porque no es fácil, porque requiere un orden, requiere una estructura, requiere un entrenamiento emocional y de práctica, de práctica continua. ¿Y cómo empezamos a practicar en la vida? Yo pienso firmemente que, bueno, eso se empieza en casa. Pero bueno, cuando no aprendimos en casa, ¿significa que no lo vamos a aprender nunca? Pues no. Recuerden, la integración creativa se trata de aprovechar los entrenamientos artísticos para conformarnos, incluso aunque no pretendan ustedes dedicarse a las artes. ¿Para qué les puede servir, por ejemplo, estudiar un instrumento musical? Para esto, para adquirir la sensación de continuidad. Ya había hablado en otra emisión sobre la sensación del logro que da la continuidad en el estudio. Bueno, pues esta semana pensé, darle mantenimiento a la casa, al espacio que habitamos, tiene totalmente que ver también con esta sensación de continuidad, con este acostumbrarse a que las cosas son acumulativas. Ir construyendo una cosa sobre la otra. Sabemos que si no sumamos y restamos fluidamente, no vamos a poder multiplicar y dividir, ¿cierto? Pues así es todo en la vida. Y parte de la continuidad es reparar. Parte de la continuidad es mantener. Y sin duda, parte de la continuidad es tener la conciencia del esfuerzo. Recuerdan también la emisión que dediqué al esfuerzo. Hablaba yo del esfuerzo o sacrificio. Estos dos enfoques diferentes de la misma cosa. Pues todo esto gira en torno también a la continuidad. ¿Cómo podemos aprovechar todos nuestros recursos intelectuales, materiales, físicos, corporales me refiero, emocionales, para dar continuidad a las cosas? Para construirnos. ¿Cómo mantener la continuidad? Para no dejar que la vida se nos vaya dando así nomás, ¿no? Sino darle una dirección. En música decimos conducir, dar conducción, es decir, dirigir. También en la danza dirigimos el cuerpo, dirigimos el cuerpo, conducimos. Tenemos una intención. Y en esta continuidad se aprende que con la práctica en los entrenamientos artísticos logramos cosas. Entonces imagínense ustedes, una persona, sea pequeñita, sea un niño, sea una mujer adulta, quien sea, a la edad que sea, en cualquier contexto. Y realmente yo pienso que en cualquier arte, no solamente en las artes que yo ejerzo. Cuando se empieza, cuando una persona empieza un entrenamiento, empieza el contacto con un profesor de algún arte, que le empieza a dar instrucciones, y empieza a entrar en contacto con quizá con quizá la frustración de que al principio no sale, pero que después con la práctica se va desarrollando una habilidad, con la práctica se va logrando algo, se va construyendo un oficio, insisto, una habilidad. Hay una continuidad de un proceso que llega a un objetivo, a un resultado. Ahora que estamos en la época en la que queremos ver resultados cuantificables de todo, bueno, en las artes tenemos las obras, todo el entrenamiento, toda la técnica, todo el proceso formativo, va dirigido a la expresión artística, sea como intérpretes, al dar vida a obras que crearon otros, o como creadores. Es decir, plasmando nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Y esto en cualquier lenguaje artístico. Recordarán que, bueno, mis áreas principales son la música, la danza y la literatura, pero esto aplica igual en las demás artes. Ahora, esto de la continuidad también, en mi experiencia personal, recordarán que yo también soy traductora certificada, por otro lado, que no tiene que ver con las artes, pero a la vez sí. Quiero comentarlo aquí, para hacer un poco el enlace entre esta parte artística y mi parte laboral, que no tiene que ver con las artes, que es esto de la traducción. Ahora, verán, pareciera que no tiene que ver un ámbito, pues, más empresarial, porque yo trabajo para empresas, para despachos de abogados, también para personas físicas, pero sobre todo para empresas. Uno podría decir, bueno, ¿y de qué me sirve toda esta profesionalización artística a la hora de trabajar con un cliente de traducción? Y, bueno, lo digo aquí así porque yo misma me lo pregunté durante mucho tiempo. Y recuerden, aquí, en estos espacios, en estas emisiones, pues, lo que comparto es mi propia experiencia de vida que ofrezco para acompañarles en sus propias circunstancias, si es que ustedes lo deciden así. Entonces, bueno, ¿a mí de qué me ha servido este entrenamiento que estoy mencionando? Pues, les voy a contar una anécdota muy específica. Bueno, que se dividió en los primeros sucesos laborales que tuve como traductora. Yo siempre he trabajado como traductora independiente, nunca he tenido un empleo. De manera que siempre mi responsabilidad ha sido directamente ante los clientes. Y las primeras veces que era yo una jovencita, de verdad que fue una confrontación muy fuerte la de tener la responsabilidad de entregar, de entregarle no a un maestro, no a un amigo, ni a un familiar, sino a un cliente de verdad que me iba a pagar. Y, pues, aquí aplica un dicho que tenemos aquí en México de hacer de tripas corazón. Es decir, sacar de alguna parte emocional la interés, la fuerza, la decisión para llevar a cabo los trabajos. Pues, tuve que aplicar esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, así como yo he aprendido a concentrarme en la flauta, porque yo ya había estudiado, ya había empezado a estudiar flauta años atrás, ya también conocía el entrenamiento dancístico, sí hubo un punto en el que yo dije, bueno, a ver, si yo ya soy capaz de concentrarme para estudiar escalas en la flauta, para estudiar y resolver problemas técnicos, aunque me cueste el trabajo y aunque me desespere y a veces quería yo azotarme contra la pared, de pronto esa sensación de frustración, de pesadez de tener que entregar al trabajo, parecía insorteable. Y cuando hice esta asociación con mi entrenamiento artístico, empecé a encontrar esa parte emocional que me podía ayudar a hacer frente a esa responsabilidad en ese otro ámbito. Y bueno, les estoy hablando de hace 20 años, en este momento, ya lo he mencionado en otras ocasiones, tengo 40 años, tengo 20 años, poco más, trabajando como traductora, bueno, también mis entrenamientos artísticos se desarrollaron hace, no sé, entre mis 20 y 30 años, es decir, ya tengo muchos años aprovechando las habilidades de un área de mi ser, que son las artísticas, y las del otro lado, que es, digamos, mi parte como traductora. Ahora bien, en esto de la continuidad, voy a volver a mi parte de traductora. Comenté, acabo de comentar esta sensación inicial de juventud, de jovencita que me estaba enfrentando por primera vez al trabajo. Pero, ¿qué pasa con el paso del tiempo? ¿Cómo se va haciendo uno, por ejemplo, de una cartera de clientes? ¿Cómo se le da continuidad a ese proyecto para vivir de ello? Pues simplemente, y lo digo resumido, no porque sea sencillo, insisto, cuidando la continuidad, es decir, cumpliendo siempre. Porque si no, el cliente se va. Y si se va el cliente, se va el ingreso. Y si se va el ingreso, entonces no podemos crear nuestra estructura. Recuerden, este librero es la representación de la estructura de la que siempre hablo. Continuidad. Comencé esta emisión hablando sobre la reparación de una pared. Hoy estoy bastante más enfocada en el ámbito material. Ahorita estaba hablando del dinero. ¿Cómo damos continuidad? Pareciera que las artes no generan resultados objetivos cuantificables, como decía hace algunos minutos. Estamos en una época en la que queremos que todo sea muy medible. Bueno, pues aquí les estoy diciendo, este entrenamiento, esta conciencia de la construcción acumulativa, claro que nos sirve para cosas en apariencia más concretas, o digamos sí más objetivas, como la parte económica, sin duda, sin duda. Cuando tenemos la disciplina, de estudiar un instrumento, también tenemos la capacidad de sentarnos a trabajar cada vez que es necesario para generar dinero, para generarnos una economía que nos resuelva la vida cotidiana, por ejemplo. Al menos yo lo comparto aquí desde mi experiencia personal, insisto. estoy convencida, estoy convencida, sin duda, que las estructuras de los entrenamientos artísticos son muy útiles para la construcción de una sociedad funcional y también para estructurar una vida cotidiana, pues como les comentaba hace rato, fuera de un empleo, fuera de una estructura ajena, como puede ser, por ejemplo, una empresa. No quiero que se confunda aquí, yo no quiero hablar en términos de emprendimiento y demás, no. quiero hablar en términos como he venido haciendo en mis emisiones anteriores, de construir la propia estructura. Sin duda, un entrenamiento artístico nos sirve si lo queremos considerar así en cuanto a utilidad para estructurar nuestra vida cotidiana y, por supuesto, dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de la construcción de nuestra persona y de nuestra autonomía, se encuentra, sin duda, la parte económica, la continuidad, cómo lograr estructurarnos y asegurar un ingreso, asegurar el uso también de los tiempos la administración del tiempo, le llaman. Cómo organizar nuestros tiempos, cómo tener constancia, cómo ir asignando recursos de manera constante para lograr todas las cosas que tenemos que ir haciendo en la vida, porque todas las personas tenemos muchas carretas, yo digo, que ir empujando o jalando como queramos ver. tenemos que avanzar en muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la continuidad. Recordarán la emisión en la que hablé de la horizontalidad y la verticalidad. Cada área requiere diferente continuidad, diferente ritmo. Quizá hay cosas que vamos a hacer diario para que se desarrollen. Quizá hay cosas que vamos a hacer una vez a la semana. Quizá cada área va a avanzar a diferente ritmo. Pero bueno, esa es la distribución que cada quien debe descubrir. Cada quien debe experimentar y explorar qué se requiere en cada proyecto. ¿Qué requiere cada carreta? ¿A qué velocidad va a ir cada carreta? para llegar al destino. Reparar cuando es necesario. Hacer cambios cuando es necesario. Dar mantenimiento. Estoy hablando de la parte espacial que fue donde comencé el día de hoy pero también de la parte emocional e intelectual. Todo el tiempo es necesario estar revisando qué cambios se tienen que hacer a qué le tenemos quizá que echar un poquito más de esfuerzo incluso es por temporadas también a veces. pero sobre todo me parece que se trata de tener la conciencia de dónde debe ir cada cosa. Si tenemos conciencia de la continuidad que debe tener cada área de nuestra vida cada proyecto vamos a poder ir manejando el ritmo al que se desarrolle cada cosa y vamos a poder asignar recursos de todo tipo según se vaya necesitando y el entrenamiento dancístico el estudio de un instrumento la práctica de la escritura creativa por ejemplo el análisis en estas áreas musical dancística literaria literaria sin duda nos pueden dar herramientas para también analizar la realidad evaluar la realidad la cotidianidad y sobre todo emocionalmente ser capaces de enfrentarla porque ya tenemos esa experiencia ese entrenamiento ese contacto con la frustración constante de estar intentando de estar practicando hasta lograr algo que solamente se logra con la continuidad muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de esta emisión yo soy Madame Gorgona esto fue una emisión más de integración creativa nos vemos la próxima que tengan muy buena semana personas población humanidad que no